... Terrible esto que sucedió en el departamento de San Pedro, un hombre que decidió quitarle la vida a su expareja de siete balazos. Lo hizo porque no pudo soportar la ruptura de la relación que mantenían luego de nueve años de estar juntos. La víctima es Rosana Elizabeth Rolón Brites, de 23 años de edad. El crimen ocurrió el sábado alrededor de las 22.15 horas en la casa de la hermana de la mujer en la ciudad de Santa Rosa de La Guaraú. El supuesto homicida es Marcial Gómez Encina, de 30 años de edad, quien ya está detenido. Los vecinos que escucharon la pelea llamaron a la comisaría 18, cuyos efectivos llegaron a la casa y hallaron la terrible escena, así como al supuesto asesino dormido junto al cadáver de su víctima. Y según familiares de la víctima, vivían aproximadamente ya como nueve años juntos y estaban sosteniendo un problema sentimental y a consecuencia de eso presumen de que ocurrió el hecho. El hombre utilizó un arma 9 milímetros y la mayor cantidad de los disparos fueron en la cabeza. Este año ya se cometieron en apenas cinco meses 17 casos de feminicidio, un promedio de tres fallecidas por mes. Este último caso ya es tipificado como feminicidio en base a la ley 5.777 del año pasado y que establece 30 años de prisión para el culpable. ¡Gracias!